De las caras De la procuraduría Traigo una orden firmada Que vamos a detener Pero es seguro que salga Aunque me quemo mi siembra Sin protección prometieron Si yo iba a ser detenido Porque me llego el dinero Yo soy un hombre de ley No creo que me chungo el dedo Cerré, pegó a su camión Adentro traía las armas Eran dos cuernos de chivo Del doce una recortada Antes quien te lo mató Con una pistola a su cuadra Le pegaron los balazos Le pegaron los balazos Era muy bueno para el cuerno Con la derecha y la izquierda A otros cinco más dos No más por aquella que más No se sabe si Miguel murió O sigue en la sierra No más hallaron la sangre Que fue regando el ayer Pero cruzó por un río Y le perdieron la huella No más hallaron la sangre No más hallaron la sangre No más hallaron la sangre Gracias.